La culpa la tiene el avanzador Que saquito, eh Bueno, un placer estar con todos ustedes Vamos a hacer dos o tres temitas más porque están los chicos de la tarde Que también van a hacer cosas de recuerdo Y cosas más bailables que lo mío que es Es para enamorarse, para volver a recordar aquellos tiempos Marcelito, vamos Yo, el último de todos tus amores Yo, el rojo aquel que nunca te olvidó Hoy, te mando de estas veinticinco rosas Recibelas, amor, no digas no Pon la salva fresca en un jarón Yo, el rojo con tu alma Si un día siente frío tu corazón Recuerdo, mujer que aprende al alma Sé que debes ocupar con tus cosas Y, perdóname sin algo interrumpir Hoy, matando estas veinticinco rosas Las horas que a diario pienso en ti Pon la salva fresca en un jarón Más por lo que quieras Sé discreta, si alguien te pregunta el corazón Tú sabrás Si es sangre sin tarjeta Pon la salva fresca en un jarón Si un día siente frío tu corazón Recuerdo, mujer que aprende al alma No, 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 no No, no, no